¿Sabías que entre el 70 y 80% de las personas que tienen equipo de pesca no lo utilizan? Y existe un 30% de personas que no saben usar una caña de pescar. Por eso, hoy te voy a enseñar cómo hacer un líder para una caña para pescar con carnada. En este caso estoy utilizando este reel, es un Fairs 6000, una línea de 50 libras, línea trenzada de 50 libras. Cuando ve las líneas así como esta que está aquí raspada, lo mejor que pueden hacer es cortarlo. Hay que cortarlo, porque eso te puede costar un buen pescado. Bien, voy a utilizar este fluorocarbon de 30 libras. ¿Por qué fluorocarbon? Por sus propiedades que hace que la línea desaparezca a la vista del pescado. A esto se le llama líder, un pedazo de fluorocarbon o de monofilamento que uno utiliza al extremo de la línea trenzada. Voy a usar una brasa, voy a cortarla. Bien, ya la corté. Yo le hago el nudo FG. Voy a hacer un video exclusivamente hablando cómo hablo el FG, pero voy a decirlo rapidito. Lo agarro así, aquí, en el dedo me deñique, me enrollo todo. Yo le utilizo la punta de la línea del monofilamento, del fluorocarbon, perdón. El líder, es lo que quería decir. Y voy trenzando, un lado, el otro, un lado, el otro. Listo. Son como 2 centímetros aproximadamente de trenzado que le hago. Le hago un nudo normal. Aprieto. Ya está. Entonces, estiro ambos. El líder a mi izquierda y la línea trenzada a mi derecha. Estiro. Bien, hay personas que en vez de hacer un nudo FG, hacen un tipo de nudo que se llama perro con perro. Otros utilizan descolchadores. A mí me gusta el FG. ¿Por qué me gusta el FG? Porque hace como que la línea se vuelva una. Bien. Ahora que ya hicimos esto de pasar de la línea trenzada al fluorocarbon, me quedó bastante feo, pero bueno, es que quería pescar. Al extremo de la brasa de fluorocarbon va el plomo. Así lo configuro yo. Y aquí voy a utilizar un plomo número 2. No sé si es 2 onzas o qué, pero bueno, miren el tamaño. Entonces lo paso por ahí, por el ojal. Como una pulgada y media. Sujeto a las dos. Solo le doy vuelta. Bien, ya que le di bastante vuelta, ahora el extremo que quedó lo meto en el triángulo que se hace. Triángulos. Círculo. Como va a Playstation. Ahí está, círculo. Entonces ese extremo lo muerdo y halo el fluorocarbon. Ahí está. Bien. Ahora viene el anzuelo. El anzuelo voy a utilizar este anzuelo. Es un anzuelo de suquín corto, pero es grueso, porque le voy a poner carnada grande. Ubico más o menos la mitad. Y en esa mitad hago un círculo. Y en ese círculo meto el anzuelo. Ahí está. Ya pasó. Entonces, en este círculo meto el anzuelo, le doy una vuelta y lo vuelvo a pasar por el otro que se hace. Lo acomodo. Lo acomodo todo hacia abajo del ojal. Ahí está. Entonces, halo. Ahí está. Halo. Bien. Después de esto, le doy vueltas. Para que se haga como una doble línea. Cuando uno va a pescar pargos, esto es buenísimo porque los pargos sabemos todos que tienen dientes y dañan las liras. Las rompen. Quizás no de inmediato, pero de tanto pelear sí puede pasar. Bien. Entonces, queda más o menos esta distancia. Y lo que hago es un doble nudo. Miren. 1, 2, y ese nudo lo corro. Lo voy corriendo. Aquí está el doble nudo. Lo voy corriendo. Y entonces lo halo. Bien. Después del doble nudo, como ven, miren cómo queda. Eso es bueno. ¿Para qué? Para que cuando estás peleando con el pez, esto no se corra. Porque los nudos se tienden a correr. Y ya. Ya tenemos nuestra configuración lista. Como ven. Línea trenzada. Fluorocarbon. Anzuelo. Y un plomo. Vamos para la acción. Tiene un pedazo bonito. Un pedazo bonito como del tamaño de un bocado. Vamos a ponerse al anzuelo. Ahí está. Eso es que sea más o menos del tamaño de un bocado. Y este lo voy a tirar para este lado. Lo voy a poner en un tubo que hay aquí. ¿Ves? Ahí sale. Acá está pegando la otra, señores. Ahí está. Debe ser una raya. Porque está peleando abajo. Mira, a ver. Mira, mira, mira. Chuzo va a coger. Va a coger para el muro. Ya se rompió en el muro. Se rompió. Pero eso era una raya. Viste que iba abajo. Y suavecito. Raya. Bueno, mi gente. Todo esto es parte del aprendizaje. Para más contenido, te invito a que le des un vistazo a este canal. Y créeme, eso ayudaría muchísimo a subir más contenido. Si quieres saber los mejores colores de señuelos, te invito a ver el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.